Hemos cometido 200 mil pecados. Ahora se caen con ahora Madrid exactamente igual. Y ahora no. Es que los árboles se ponen enfermos. Poder y quitos árboles. Con el Partido Popular, era la culpa de la alcaldesa de Madrid. Ahora es que los árboles se ponen mal. Hombre, ahora será igual la culpa de la otra alcaldesa de ahora Madrid. Exactamente lo mismo. Porque eso sí que hay que tener un mismo criterio de medir. Si lo que vale para una cosa, también vale para el gobierno, y también vale para la gestión. Y eso es exactamente así. Mesa del árbol. Otra mesa del árbol. A mí, yo, está muy bien las mesas, está muy bien el debatir, pero a mí me gusta que tengan responsabilidad quienes gobiernan. No que a través de la mesa excluyan su responsabilidad. No, lo ha decidido la mesa. Hombre, asuma su...